Vamos a One Pass, estamos ya en vivo grabando nuestra participación sabrosa, ¿claro? Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Vamos a continuar jóvenes, para hoy disfrutar la música Poco a poquito están llegando los saludos que la gente quiere escuchar o no Con todo nuestro cariño, muy agradecido, muy agradecido de que la gente esté bailando rico De que la gente está gozando sabroso Ahorita que estamos dándole música, después de haber gozado un ratito con la música De la diversión finales hoy en este programa Pues un saludo a toda la chavalita que está disfrutando de este bicho frillazo En Cabranao Pero vamos a acostumbrarnos, sí A este frío que se está haciendo ¿Qué número? Pues dices Claro que sí, en esta noche Hay uno de los temas que bueno, no cabe duda Que es de los temas que hemos estado tocando en muchos lugares Y esto la vamos a dedicar a todos los que están aquí con nosotros Ya en este programa Él es un clásico, se convirtió en un clásico Porque bueno, a la gente le ha gustado mucho ese tema bonito Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que le contesto yo Ella dice, tú no eres Yeye Yo le digo, tampoco, como no Ahora, ¿cómo me comparto yo? Porque esta cabrera es mi mujer Me dice que le cante un huevo Como te acabo a cantar, Yeye Porque si no se lo canto yo Seguro que me lo hago, Yeye Que le hagan los famores sabrosos Para montar el puro sabalco Para montar el puro sabalco DJ Magic Si boom Ajá Vamos a la Para la mano de San Marcio Nicole Perder En el gran Oigan lo que dice mi mujer 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 Esa es la mojita voladora Oigan lo que le contesto yo Esto suena sabroso, mira que bonito Oigan lo que dice mi mujer Una chela, una mano En un baile sonridero Es lo que yo más hago Organización gratis Para el bobeye, camisa, fricol y chango Chume, Tomás, Chabelo Para el turito El chato, señor Salim Pichón, tapas ¿Quién? Oigan lo que dice mi mujer Ándale Oigan lo que le contesto yo Estas son las chulas Ella dice que no eres que tú Yo le digo que tampoco yo Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera es mi mujer Esta cabrera es esa chica Para el alumno Para el alumno Ahí va la familia Salmíbal ¿Eh? Porque si no se lo canto yo Es sabroso Seguro que me lo apoyé yo Dice Vale Yo Yo Para el drama Mendoza Tranquilita Con los buenos amigos de Shops Carolina Y pasáis Y hoy vierce Todo lo firmado Ale que bonita Un labrador de baruchito No se tumba ¿Sabes qué? Creen que no está la tumba Para el tremendo Popeye Al azufrero y mi camisa El frijol Chaco, chupe, chabelo El chetas El cepillón ¿Qué? Yo le canto un huevo Como pa' que agua canta el yeye ¿Eh? Porque si no se lo canto yo Seguro que me lo apoyé yo Oye yeye Y dice Yo 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 El cibonet El cibonet ¿Esto está para Roberto? ¿Sí? ¿Ese es Robert? ¡Ah! La mano de San Pablo Y la que pedo Somos el primero de enero Escálgalo A los escandalosos El artillero El gánse El cibonet Por la tarde San Pablo Z El cibonet ¿Qué bonito es? El cibonet Y la que pedo El cibonet Que bonita es? ¡Valeo! ¡Gracias! Bueno, continuamos, vamos a seguir recibiendo a todos los chavos que están hoy con nosotros aquí en Chinchotla. Qué bonito programa, estamos ya poco o poquito recibiendo saludos a toda la comisión organizadora. Aquí en Bustas, por cierto, si por él se nos puede venir a reportar los amigos José Luis, José Luis Lara, aquí en cabina José Luis Lara. Hay una rola, está convertido en una de las concertinas del Siboney y como no, es una de las canciones muy hermosas que veo a la gente, le gusta, le gusta bailar.